Las animaciones mostradas en este video son propiedad de este canal Mundo Dragon Ball. No se permiten las copias en ninguna plataforma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se te olvida que siempre estoy listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Kobanzan! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Igh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Esta vez los dos van a pelear contra mí ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡BIScial, ¡Sí, ya no! ¡Hora comienza el verdadero combate! ¡Vamos, amigos! ¡Bríndete un poco de tu energía! ¡La necesito! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suficiente por hoy, muchachos! ¡Suscríbete al canal! ¡La muerte camina entre ustedes! ¡La justicia no se servirá sola! ¡Vamos como moscas! ¡No me gusta quedarme esperando! ¡Es hora de matar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es el verdadero y legendario Super Saiyajin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vegetta! Necesito de tu ayuda. ¿Qué dices? Nosotros también nos fusionaremos ¡Fusión! ¡A pelear! ¡A pelear! ¡No! ¡No sobraste tus límites! ¡Es una habilidad única! ¡A pelear! ¡Es una habilidad única! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Tú eres el que debería estar preparado. Ahora, atácame con todo lo que tengas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Acabemos con esto! ¡Este es tu fin! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sigas esforzándote. Espero que estés listo, Goku. ¿Qué dices? Una buena vida te está esperando en el paraíso. Yo también quiero que pruebes ese sentimiento. No, 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 no. No, 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 no. Así que no dejaré que me derrotes fácilmente. Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Pumperipto captado. Pumperipto captado. De acuerdo. ¿Aún no piensan pedir el tercer deseo? Entonces me retiro y esperaré en otra ocasión. Pumperipto captado. La culpa dará lugar a la agonía. No hay perdón. Se arrepentirán. No hay vuelta atrás. Se aproxima la sombra. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos. Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final. Gracias por ver el video.